Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha sido su tarea en este último año para llegar finalmente a esta subasta del próximo 7 de julio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? No, muy bien, muy bien. Como todos los años, se viene afianzando cada vez más este remate, que ahora cuenta con un número muy importante de reproductores, tanto machos como hembras. Hay un lote muy lindo de vaquillonas, con garantía de preñez, además de las cabañas invitadas, pero con lo que respecta a Coenbotá, hay un lote muy uniforme, muy interesante de vaquillonas, que cuenta con todas las condiciones sanitarias, ya que se lleva a cabo un riguroso plan sanitario con respecto a todas las vacunaciones, a los controles tanto de brucelosis como de tuberculosis. El establecimiento está libre de ambas enfermedades. Después todo, ya te digo, el plan de vacunación es muy estricto. Y con respecto a los toros, también hay una torada muy interesante, toros muy útiles en cuanto a funcionalidad, muy adaptados acá al medio. Fíjate que venimos de salir de una temporada muy seca, como todos la sabemos, y el estado de la hacienda es espectacular. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo ha impactado la sequía en estos animales, doctor? Y bueno, la sequía nos ha afectado a todos, sobre todo esta zona acá del departamento nuestro de Victoria, y lo que pasa es que son animales rústicos y además, por supuesto, que este establecimiento se lleva a cabo una muy buena planificación en cuanto a pastoreo y a sanidad. Entonces, es como que se minimizó el efecto de la sequía, porque a la vista está el estado de la hacienda, ¿no? El desarrollo que tiene. ¿Por qué se han tenido que adelantar la venta de sus animales justamente por falta de pasto? Acá, fíjate que el estado de los animales es impecable. 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 Después se hace un estricto control en cuanto a funcionalidad. Hay un toro que, por ejemplo, tiene algún defecto de aplomo, se descarta. O sea, se deja toda la hacienda de punta, aunque es muy bajo el porcentaje, digamos, de rechazo, ¿no? Pero eso se tiene en cuenta para lograr así, como ustedes vieron, un lote muy uniforme, de mucha calidad, de animales fácil engorde, muy productivos en general, ¿no? Esto incrementa el desafío para aquel comprador, ¿no? Porque va a tener que seguir manteniendo la calidad del producto que se lleva, ¿no? Sí, pero lo bueno es que al comprar un reproductor con genética, sobre todo acá hay animales que tienen hasta la genómica realizada, como son los pedrigues y los deps, el impacto que tiene sobre un rodeo general es muy importante, porque de ahí la importancia en invertir en genética. Por ahí no representa tanto en la economía global del productor, pero sí en la producción y después en los rendimientos, ¿no? Porque un toro te está cubriendo por año hasta 40, 50 vacas, entonces es muy importante incorporar genética de calidad. Totalmente. Totalmente, sí, sí. Con eso la inversión que se realiza también, ¿no? Sí, sí. Acá se hace mucha inseminación a tiempo fijo, que la realizo yo, también colabora el doctor Gallino, que viene también de Paraná y trabajamos en forma conjunta, pero de esta manera incorporamos este semen que ya está aprobado, que, bueno, Pancho en eso conoce muy bien el mercado y sabe qué reproductor elegir, y luego hace repaso con toros puros de pedrigues, tanto de la cabaña como adquiridos por él en remates. ¿Ya están trabajando futuros animales que van a ser subastados el próximo año, seguramente? Ah, sí, termina el remate de este y acá al otro día ya se empieza a pensar en el próximo remate. Este es un trabajo, digamos, constante, arduo y que toda la familia Calderón ama la ganadería, entonces está permanentemente encima desde que nace el ternero hasta que sale a venta o en caso de hembras que quedan para madre, ¿no? Sí, bueno, el productor que compra se va a asegurar buena calidad, entonces, en la subasta del productor. Sí, desde ya, desde ya, y fíjate que ya este va a ser el noveno año del remate y por suerte año a año las ventas y el remate ha reflejado eso, que viene mejorando año a año. Se sigue trabajando para mejorar la especie también, doctor, ¿no? De manera permanente. Sí, sí, acá sí, siempre se apunta a mejorar la raza, ¿no? Ir buscando un animal productivo que se adapte al medio y que tenga muy buen rendimiento carnicero, ¿viste? Gracias, un placer. Pero no, un gusto por la nota y desde ya su servicio para la pereza. Gracias, un placer.